Bien, entonces el tema central de hoy en Hablemos de Seguros, mi nombre es Gabriel Bustamante, le doy la bienvenida en esta segunda parte de nuestro programa es Seguridad Vial y Medidas del gobierno. Concreto, aquí cuando hablemos de seguros explicamos las cosas, las hacemos prácticas, el lenguaje enrevesado, el lenguaje con jergas, el lenguaje di palabra difícil para que te sientas importante, no va con nosotros pues, aquí nosotros le hablamos a la ciudadanía directo, a calzón quitado como se dice en un lenguaje piano, ¿para qué complicar la existencia? Y eso es lo que yo mucho peleo cuando dicen muerte 4 UITs, oye, ¿por qué no le pones muerte 14.200? Bueno, vamos al llano. Cuatro medidas ha tomado el gobierno actual para combatir la inseguridad vial, medidas a mi entender adecuadas, una, por ejemplo, la creación del SUTRAN, la superintendencia de transportes, que es lo que nosotros pedimos hace algunos años cuando pedimos que se declare en emergencia la seguridad vial en el país. Ahora, señor, ya no va a haber, ya no va a haber que reclamo al Ministerio de Transportes, que no, ahora va a haber una entidad autónoma, que es la superintendencia de transportes, que se va a encargar justamente de fiscalizar, de chequear, de ver los reclamos en lo que es accidente de tránsito. Una medida adecuada. Segundo, el nuevo reglamento de sanciones o el nuevo reglamento de tránsito. ¿Que han habido medidas duras? Sí. ¿Que antes se pagaba, por ejemplo, por no usar cinturón de seguridad 175 y ahora se va a parar 400 y pico? Sí es cierto. Pero a mi entender está bien. Aquí estamos jugando no con cosas materiales o banales, estamos hablando de vidas humanas, estamos hablando de personas que quedan inválidas, estamos hablando de personas que han perdido a sus seres queridos y con la vida no se juega. El artículo 1 de la Constitución Política dice el ser humano es el fin supremo de la sociedad. Así que si usted va a manejar vehículo y si usted causa daños, tiene que pagar pues sus daños causados con medidas fuertes, como en otros países. Yo lo que siempre digo es un peruano se va a Arica o se va a Miami y alquila un carro y miren ustedes cómo se cuida, miren ustedes cómo maneja a 30, 40 kilómetros, miren ustedes cómo se esfuerza. ¿Por qué? Porque las multas ya son altas y le afectan a su bolsillo. Pero llega a Lima, baja al aeropuerto, agarra la avenida de la Marina y trepa 120 kilómetros por hora. ¿Por qué? Por la mentalidad, ¿no? Por la actitud. En Chile me multan, me quitan mi brevete. Aquí no. Aquí además por lo bajo doy una propinita y todo está bien. No señor. Ahora el nuevo reglamento de tránsito adecuado. O sea, segunda medida. Primero el SUTRAN, segundo el nuevo reglamento de tránsito. Tercero, buena medida del gobierno. Y ustedes saben que yo critico mucho al gobierno y criticamos mucho para que hagan estas medidas. El código por puntos, los puntajes, el sistema de puntos se llama, donde le dan un sistema de 100 puntos y a medida que usted cometa delitos o infracciones de tránsito, van a sumarse. Y cuando llegue a los 100 puntos, van a quitarle el brevete, van a suspender el brevete y una serie de cosas. ¿Adecuado? Sí. Porque ya se está aplicando. En España se aplica hace años y es un golazo. Y también en Argentina se acaba de aplicar el sistema por puntos. Ya va a tener un año. Lo que sí recomiendo es que así como le castigan a la persona cuando mal utiliza o comete infracciones de tránsito, solamente un comentario, solo un comentario. Habría que bonificar pues a la persona que se sabe cuidar. Creo. En aras a la justicia y a la verdad. Creo. Oye, no, pero ¿por qué te van a premiar si eso es lo que tú tienes que hacer? Sí, tienes razón. Está bien, acepto. Tengo que cumplirlo porque esa es la norma básica elemental que me compete como ser humano, que utilice un auto o que utilice una calzada. Sí, efectivamente. Pero no estaría mal si me das unos puntitos a favor, pues. Porque ahora, por ejemplo, si uno comete una falta, puede disminuir su punto haciendo labor comunitaria. Pero el que no cometió nada, no se le da nada. No, hay que darle una opción. Es mi opinión, ¿no es cierto? Entonces, uno, su TRAN. Dos, el nuevo reglamento de tránsito. Tres, el sistema por punto. Y cuatro, los juzgados de tránsito. A mi entender, un buen sistema. Los juzgados de tránsito son adecuados. Los juzgados de tránsito va a permitir que si usted tuvo un atropello o tuvo un familiar fallecido, va a haber la parte penal. La parte penal es privación de la libertad, del que causó de repente un ebrio, una persona que estaba drogada. Segundo, va a haber una recuperación o una indemnización crematística por la vía civil, código civil. Y tercero, si hubo una multa administrativa, va a entrar entonces a que este juzgado de tránsito dictamine si estuvo bien o mal aplicado. Juzgado de tránsito, a mi entender, la cuarta medida de este gobierno adecuado. Cualquier consulta, llámenos. 472-8202-2650290 que usted va a apreciar en la parte inferior de su pantalla de televisor. Soy Gabriel Bustamante. Esto es Hablemos de Seguros. Dios mediante, me despido. Hasta la próxima. Adiós. www.segurosbustamante.net y la Asociación de Consumidores y Usuarios de Seguros. Hablemos de Seguros. Con Gabriel Bustamante.